Bueno, mirá, te comento que de los inicios de la marca, digo, hace del año 85 que vengo fabricando artículos en cuero, he vendido para todas las marcas más conocidas de plaza, que son Victoria Ortiz, Loliza, y bueno, Rufo en su momento también. Después hubo un interpaz, porque realmente no, fue cuando fue el 2000, que nos mató a todos, pero bueno, volvimos de vuelta con una gran fuerza. Hoy por hoy estamos fusionando un poco en el tema del cuero ecológico, con el cuero ecológico lo que tiene de bueno es que llega a un público, llega a más público, mejor dicho, tiene la posibilidad de llegar con una prenda de buen vestir y con un precio bastante accesible. ¿Cuál es la durabilidad del cuero ecológico? Bueno, eso depende un poco también del trato que se tenga con el cuero, ¿no? Pero por lo general es un material que realmente es muy resistente, no tiene problemas con el tema del agua, no se mancha como el cuero. Tiene otras cualidades que son bastante buenas, ni que hablar que no es lo mismo que el cuero, ¿no? Cuero, cuero es otra cosa, pero bueno, sí, tratamos de que el material que usamos sea un material noble dentro de los cueros ecológicos que hay hoy por hoy en la plaza, tratamos de usar el mejor y bueno, con eso tratamos de hacer lo mismo, con una prenda fina, el cuero, el napa, el vacuna o un cuero de similitud a la cabletiza, porque nosotros no tenemos cabletiza, pero tenemos no nato, tratamos de tener buenas prendas también en no nato, en el cuero vacuno, tratamos de que de esa misma manera sea la misma prenda en un cuero ecológico. De esa manera podemos abarcar a un público más urbano, con el cual pueda acceder a las prendas y tener sobre su cuerpo una buena prenda. ¿Ustedes, además de prendas, fabrican accesorios? Sí, fabricamos carteras, cinturones, bueno, tratamos de siempre estar innovando, siempre tratar de estar sacando muestras nuevas, es una de las cosas por la cual, como yo soy diseñador, me encanta, digo, la parte de estar permanentemente viendo y observando lo que la mujer hoy por hoy que es una mujer dinámica, que le gusta algo más práctico, bueno, estar en eso, estar un poco en eso. ¿Qué se va a presentar en Circus esta noche? Bueno, se van a presentar solo prendas en cuero ecológico, algunas prendas con Animal Pink, vamos a hacer un muestreo, digamos, de lo que podría ser para el verano, que son fosfans, viene mucho la mini, muchos fosfans, los tops, el cuero, y bueno, como la mujer, hoy por hoy la mujer uruguaya está un poquito más audaz, lo que tratamos de mostrar es un poquito eso, ¿no? Bueno, digo, sin desnudar demasiado a la mujer, que se muestre un poquito más audaz, a la moda de la mujer. Perfecto, felicitaciones y bueno, adelanta con el desfile hoy. Muchísimas gracias, ¿sí? Muchas gracias. 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 Gracias.